A ver, decías no cero, preguntemos, decías tú lo del Villarato. No, exacto, independiente de que el Madrid juega el Mar, que nadie confunda, he dicho, y el que felicito ha apreciado, que la actitud del Sporting Nacional me pareció heroica, que fue maravilloso un libro vuestro, haga eso, ya lo hizo con el Barça hace tres semanas, yo no estoy discutiendo eso, pero que el Madrid contumadamente y el Barça contumadamente esta temporada más que nunca se está volviendo a ver, que en caso de duda, como se vio ayer, que fue el día más claro, en caso de duda, la mano de Lora, no la pito, y en caso de duda, el brazo de Piqué, digo que para adelante, y eso en el mismo día, y por eso son ocho puntos y no tres. Dile aquí, a Piqué le preguntaron y se le escapa hasta la sonrisa. Claro. Aunque echaba en la sexta, ¿no? Es al final del partido que la entrevista a Susana. Susana, vamos a ver lo que le dice Piqué. Bueno, ha sido una jugada muy rápida, pero yo creo que con el pecho lo tengo que ver por televisión. O sea que tampoco lo tienes tú claro. No, es una jugada muy rápida, yo intento meter gol y lo celebro y luego ya, ahora lo miraremos por televisión. Bueno, cuando un jugador dice lo miramos por televisión, ¿qué está diciendo? Está reconociendo que le da con la mano. No me puedo decir eso. Lo sabe, solo le da con el pecho y dice el pecho y punto. Yo no he visto a ningún jugador que diga que ha hecho penalti. Sí, sí, Henry con Francia contra Escocia, lo hizo así. Con la mano. Con la mano clarísimo y lo dijo, le da con la mano. No, estamos hablando de nuestra liga, no me hables de otras. Pero quiero decir, yo no he visto a ningún jugador que diga, yo he hecho penalti y no me lo han pido. ¿Tú, Quique? ¿Te ha pasado algo así? ¿Reconocer algún error? No, lo dijo un jugador, yo me acuerdo, lo dijo un jugador. ¿Y fuiste a saludar al vestuario o al enemigo? No, tampoco fue. No, tampoco fue. Pero, tío, la pregunta es si hay villarato, lo que decía Roncero. ¿Podemos preguntarlo? Digo, yo creo que la gente no va a entrar en eso. Pero a lo mejor hay gente que opina que sí, prácticamente. Yo no se va a entrar, vamos. Ayer perjudicó a la vida y benefició al Barça. Que esté anestesiada hasta ahora de la noche todavía. Villarato significa, los árbitros actúan a favor del Barça, hay villarato. Vota espacio sí o vota espacio no y mandas un mensaje al 25-0, 70, 25-0, 70. Y vamos descubriendo si efectivamente es Roncero, si estáis con Roncero o no estáis con Roncero. Si estáis mandando el mensaje. Oye, no lo digo yo solo. Podéis empezar, ahora mismo manda el mensaje. En realidad uno como yo, que suele meter tranquilo y sensato y tal. De momento, de momento sí, hay villarato. Claro, porque ha mandado el mensaje. Está la cosa, cuidado porque, a ver si la cosa final.